Loco, pero es que, ¿cuándo acabamos de llegar? Loco, estamos casi mismo, manito. Pero antes de llegar, manito, vamos. Hay un pana que vive por aquí mismo, loco. Ah, es aquí. Pan. Sí, pero yo lo que necesito es un favorcito, manito. Pan, móntate atrás, tú sabes, pan. Pan es super heavy, yo le dije, pan. Tú sabes. Móntate atrás, manito. Pero tú no dijiste que tú lo conociste anoche. Sí, món, pero dame el favorcito, tú sabes. Pero, loco, el amigo tuyo soy yo, él es que tiene que estar atrás. ¿Por qué yo tengo que montarme atrás? Y a la mujer tuya tú la montas atrás. Yo soy tu amigo, loco, de hacer pila de tiempo, manito. Tú no puedes hacerme eso, loco. ¿Qué es, papá? ¿Cómo están con ustedes? Mierda, mi hermano, qué es lo que, móntate, manito, dale con todo. Pállate, las mujeres están allá, están allá. Tú me dices que eran cuatro, ¿verdad? Yo soy tu marcito, amigo, loco. Diablo, loco, en ese asiento, mira. Mira tu esposa, tú sonadaos. Para tú no hacer a ese mamá huevo. A ese mamá huevo.